Aquí creemos en la política de la concordia, el diálogo, el acuerdo, la pluralidad. Aquí no agredimos, no ofendemos, no abucheamos. Una prosperidad solidaria que significa que a todas y a todos nos vaya bien. Que no nos importe dónde naciste, dónde vives, en qué crees, cómo amas o por quién votas. Que todos estén mejor y que todos sepan que pueden contar con su prójimo. A las y a los usuarios les digo, muchísimas gracias por su paciencia. La presión estaba muy fuerte porque me pedían que se solucionara un problema muy rápido, que llevaba muchísimos años sin resolverse de fondo. Y de verdad, sin ustedes y sin nuestras conductoras, no hubiéramos podido tener el transporte público que nos merecemos. Y en Querétaro sabemos que los equilibrios son importantes. En Querétaro sabemos que los tres poderes son autónomos. Y todo mi respaldo y todo mi apoyo a un poder judicial que es responsable, que es honesto, que es eficiente, como el que tenemos en Querétaro. Aquí en Querétaro creemos en el talento para tener un empleo y ser los mejores del mundo. Claro que nos encanta competir, pero nos fascina ganar. Aquí en Querétaro cuidamos el agua, protegemos el medio ambiente que va a ser lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aquí en Querétaro sabemos que nuestro estado es como un árbol. Ese que sembramos, que hay que cuidarlo día con día. Que nos importa mantener la fortaleza de sus ramas, pero más importante la profundidad y la vitalidad de sus raíces.